Los más pequeños del Liceo Nueva Generación recibieron una capacitación por parte de los agentes de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja sobre la importancia al respecto a las normas de tránsito. Estábamos enseñándoles un poco de la autoprotección cuando salen a la vía, cuando salen a caminar, a jugar a unas zonas recreativas y también recomendaciones cuando se movilicen en vehículos, ya sea en motocicleta, de hecho las recomendaciones por la edad que tienen que no los subamos en este tipo de vehículos. Durante la actividad, además, los niños de esta institución educativa pintaron dibujos alusivos a las señales de tránsito como el pare, el semáforo, la cebra, entre otros. Están acompañando a los agentes de tránsito que con mucho amor y mucho cariño le enseñaron a los niños acerca de las señales de tránsito. Ellos participaron muy activamente, escuchando y dialogando con ellos. Los semáforos tienen que pasar cuando estén verdes, no cuando estén rojos, solo cuando estén verdes. El amarillo tienen que solo alisar los motores y en el rojo tienen que parar. Excelente, se cayó que yo dibujé dos niños pasando la carretera con el semáforo rojo. Además, los pequeños conocieron la labor que cumplen los agentes en la ciudad como parte del proyecto Cuando Grande Quiero Ser que viene realizando el Liceo Nueva Generación.